Soy aquí, con Coreparo 24-7 Mueve, hasta el pelote Mueve, 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 mueve Mueve, 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 mueve Si el celular me suena a ring Significa sábado de alcohol Así que no quiero que me interrumpan Todo el mundo a disfrutar Borrachera.com Que nunca falta una amistad corrupta Si el celular me suena a ring Significa sábado de alcohol Así que no quiero que me interrumpan Todo el mundo a disfruta, borrachera.co Que nunca falta una amistad con ruta Y el celular me suena rey, y suena rey, y suena rey Significa el sábado de alcohol Y suena rey, y suena rey, y suena rey Así que no quiero que me intervienes Y suena rey, y suena rey, y suena rey Me como la borrachera.co Y suena rey, y suena rey, y suena rey Y nunca falta una amistad con ruta No me mato el amor, pues que el trago me mata Y si pierdo el hogar lo recupero el martes Ahora me tomo hasta el agua de las matas Y valen verga los riñones Yo no quería tomar vecinas para uno que se las sole En el celular me jodó avión, pa' que no estén llamando Que hoy me chatarreo Pegan randán de culo y una puja de trago en el after perreo Y el que no pon no don se va de aquí Tampoco traiga chucha ruca, aquí solo gente de or Y me persigue el gota a gota Que una cosa, que en la otra Una cuenta y en la tienda, que la novia, que la moza De huele a rento, hombre, no me estén jodiendo La poca plata que tengo, toda me la estoy bebiendo Y ring, 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 aló, aló, aló Contétenme el teléfono, el alcohol ya me llamo Ring, 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 aló, aló, aló Contétenme el teléfono, el alcohol ya me llamo Y el celular me suena ring, ring Y suena ring, y suena ring, y suena ring, ring Significa sábado de alcohol Y suena ring, y suena ring, y suena ring, y suena ring, ring Así que no quiero que mi querrisa Y suena ring, y suena ring, y suena ring, y suena ring Como la borrachera punto com Y suena ring, y suena ring, y suena ring, y suena ring Y nunca falta una meta con el gozón Y el celular me suena ring No pregunten por lo que parecen, fin de semana y apago mi GPS Voy tirado, vuelvo en par de meses, el que me ve por ahí es mi hermano que se parece Mándenme la dirección de una que voy en la ruta, una llamada y mi mente se pone astuta Nunca está de más, una a mitad por ruta, el sábado del gol terminamos donde la puta Pata con pitano, llevé, aquí nos vamos al privado donde la poli no nos llegue Pata con pitano, llevé, mía, confirmale El celular me suena ring, significa sábado de alcohol, así que no quiero que me interrumpan Todo el mundo a disfruta, borrachera.com, que nunca falta una amistad corrupta El celular me suena ring, significa sábado de alcohol, así que no quiero que me interrumpan Todo el mundo a disfruta, borrachera.com, que nunca falta una amistad corrupta El celular me suena ring, y suena ring, y suena ring, significa sábado de alcohol Y suena ring ring, y suena ring ring, y suena ring ring, así que no quiero que me pierdan. El modo raza, y suena ring ring, 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 y nunca falta una mitad por tu. Oye 23, oye maldiazo, dime lo cuero, Diego, si el celular me suena ring, fue porque llamo Jesse. Abraham, mi torpe, calidoso. ¿Qué pasa? Lo del Palo de Limón, vuelve y juega, en la de Trébol. André Pataya, M.A. Estudio. Amela 23. El Josimar. Andrea, la paletica. ¿Qué va? JL el más de mente. Oye Beto. Los de las dos mil. Basta, moroní. M.A. Estudio.